La muchacha de la esquina Que vaina lo que me pasa Yo no sé en qué voy a hacer La vecina de la esquina Creo que me va a enloquecer Desde que ella se levanta Me tiene sin pestañar Con sus trajecitos tantos No me deja trabajar Oye que va La muchacha de la esquina No me deja vivir Siempre con su mini palda Como me hace sufrir La muchacha de la esquina No me deja vivir Siempre con su mini palda Como me hace sufrir Camina de un lado a otro Pa' que yo la mire bien Pero si me hacen cuadrarle Se marcha con su baby Oye que vaina La muchacha de la esquina No me deja vivir Siempre con su mini palda Como me hace sufrir La muchacha de la esquina No me deja vivir Siempre con su mini palda Mira como me hace sufrir Que tiene esa negra Con su tumbao Que mata a los hombres Ya estoy guillao Conmigo caminao Mira la que rica Me tiene bromao Mira como va Que tiene esa negra Que mata a los hombres Conmigo caminao Me tiene bromao Cada vez que me levanto Veo su cuerpo de sirena La comparo con las rosas Con perfume y azucenas Del cielo yo le va a agar A las estrellas más bonitas Y le haría su monumento A esa linda muchachita Que tiene esa negra Que mata a los hombres Ay que rica Con su tumbao Me tiene bromao Dímelo marco Que tiene esa negra Que mata a los hombres Con su tumbao Me tiene bromao Que tiene esa negra Que mata a los hombres Con su tumbao Me tiene bromao Que tiene esa negra Que mata a los hombres Que mata a los hombres Báilalo morena Ay Gózalo 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 ¿De aparte de quién? Que tiene esa negra Que mata a los hombres Que esa negra Me enloquece Que si la toco Me quema Gózalo 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 Gózalo